Hola, ¿qué tal amigos? ¿Tenemos sismo detectado? Bueno, en estos momentos tenemos sismo detectado. Este sismo es bien ligero. Vamos a ver lo que diga el reporte del Servicio Sismológico Nacional. Estamos totalmente en vivo. El sismo, lo que nos dicen es ASLA, viene de María Lombardo, de Caso. Bueno, este sismo viene imperceptible para la Ciudad de México. Ya en estos momentos tenemos fin de la detección sísmica. Y vamos a ver qué es lo que nos esperan en los próximos minutos. Vamos a ver si hay algún movimiento que reportar. Ahorita Diego va a estar reportando lo que esté pasando. Así es amigo, ¿me escuchas en estos momentos? Y las campanas, a ver si hay algún movimiento que reportar. Amigo, ¿me escuchas? Bueno, al parecer está fallando la comunicación. Bueno, y acá nos escuchamos a nuestro amigo Procraft. Vamos a estar muy al pendiente. Muchas gracias por su información de nuestro amigo Procraft. Aproximadamente corrió hace un minuto con trece minutos. Aquí a la gente que nos está acompañando, vamos a dar a conocer toda la información posible. Y aquí vamos a estar muy al pendiente. En estos momentos nos estaría llegando este movimiento registrado en la zona de Matías Romero, Oaxaca. Pero también... Posible de epicentro puede ser en Oaxaca. Así es, también localizado en Matías Romero. Así que recordemos que tuvimos un sisma de magnitud 4.7 en la tarde con una profundidad de 145 kilómetros. Así que hay que estar monitoreando esta zona de Matías Romero, Oaxaca, entre Veracruz y Oaxaca. Así que hay que estar muy al pendiente de toda la información. Así que cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.